¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué dejaron a la arriba solo, güey? Jajaja, es la loja bailando. Qué madre me sancionó la última. ¿Por qué no le pegué, güey? ¿Por qué no le pegué? ¿No lo hicimos nosotras? Sí, güey. Uy, güey. ¿Quién queda ahí? El ursifu. Ah, sí lo dejó notar, buena. Bueno, vendemos a B, vamos para arriba, van para arriba, eh. Sí, van a hacer rotación, nosotros también, güey. Tres últimos, ¿verdad? Negativo. Tres últimos, ¿verdad? Negativo. Perro. Ya no van a empezar. ¡Dale fierro a la pras! ¡Hue, él lo ha robado, wey! ¡Ah, te mamaste, lo patejaste con la madre! Excelente, perro, es igual que debe ganar esta partida Ah, entonces vamos aquí full concentrado, wey Es que jugar de stack es más difícil que jugar, wey Solo, tío, wey Es que es una valla, y todavía se ve ahí, wey ¡Hijo de puta! Digo que sí la recupero Si le fueron vivo, doctor ¡Hasta la verga, puto Urshifu! ¡No, denle para atrás, wey, denle para atrás, denle para atrás! No tiene caso ¡Déjame este de abajo, no, perra! Sí, wey Tiene que ir para arriba, eh O bueno, si quieres, no O bueno, si quieres, no ¿Qué parte necesitaba recuperar mi ulti? Y me ganó los minions Hijo de la verga, justo te llegaste un poquitito, arde, wey Sí, ya vi, wey Estaba arriba peleando la perra, eh Pues no, lo están haciendo solos No creo llegar, wey Ah, no llega Va a ir abajo, wey Vaya sino abajo a cuidar Poco, arrancó Decir con... Misarán de decid, wey Qué es lo que hiciera que una vez que el Urshifu se me va a pelar, wey Fíjate de la primera, wey Necesito llevarme a alguien que me ayude a empinarlo, wey Los chifos están en este matorrales Te dije Te dije Fíjate al Scyther Se le apacaba esta ultima Uy que bueno robado eh Buenísima wey Alcancé a matar al Scyther Pero justo fue el robo wey Son robados No, es que no Queen perro Buenas robadas de Lalo eh De la elección